La oposición de extrema derecha en Venezuela responde con más violencia y destrucción a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el gobierno. Hablamos con Giancarlo Torres, el responsable político de la Embajada de la República Bolivariana en Bogotá. En medio de centenares de simpatizantes en Colombia del proceso bolivariano que se adelanta en Venezuela, el consejero político de la Embajada de ese país en Colombia habló a los asistentes al acto en solidaridad con el hermano país realizado en Bogotá acerca de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y las inconsecuencias de la oposición de derecha en su país. Cuando ellos obtienen la mayoría de la Asamblea en enero, en diciembre del 2015 y se posesionan en enero del 2016, sí querían hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Claro, porque como el convocante establece las bases para hacerlo, ellos pretendían con sus 111, 114 diputados redactar la nueva constitución. Seguidamente, Giancarlo Torres aseguró que la oposición venezolana encabezada por María Corina Machado, Enrique Capriles y Julio Borges, nunca les ha interesado hacer cambios por la vía pacífica. ¿Por qué la oposición nunca ha intentado invocar el poder constituyente en Venezuela si tienen tantos votos y tanta lectividad y tanto apoyo de la sociedad venezolana, como ellos dicen? Simplemente porque la oposición venezolana no ha construido y no quiere construir ninguna alternativa democrática ni electoral en Venezuela. Por último, el diplomático aclaró que el objetivo del presidente Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente es el de fortalecer el diálogo civilizado en Venezuela y cerrarle el paso a los que quieren incendiar el país. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente con los fines de que se llegue a un acuerdo en Venezuela para la paz. Ya que el gobierno de Venezuela ha llamado en más de 30 ocasiones a los diálogos con la oposición y los ha sentado en muchas de esas convocatorias públicamente, ya que todos esos diálogos han fracasado y no quieren llegar a ningún acuerdo democrático, no quieren comprometerse a reconocer la legalidad del Estado, no quieren reconocer el chavismo como una fuerza política válida, no obstante, estamos en gobierno. El presidente Nicolás Maduro ha decidido convocar esta Asamblea Nacional Constituyente. Los asistentes a este acto de solidaridad con la República de Venezuela también se comprometieron a trabajar para luchar por combatir las matrices de desinformación sobre los que pasa en Venezuela que en Colombia difunden los grandes medios de comunicación.